En Nicaragua, el año pasado, el PIB creció más del 10%, lo que significó un 8.7% más alto que el del 2017. Sin embargo, eso no se ha visto sustentado en el nivel de empleo. Datos del mercado de trabajo, se observa que la PEA se disminuyó en 109.000 personas entre el 2020 al 2021. Eso equivale al 3.38% de la población económicamente activa del 2020, dijo economista Huelvion Romero. Ese equivale al 3.38% de la población económicamente activa del 2020. El crecimiento de la población es 1%, es decir, la cantidad de personas que se redujo es más alto que el crecimiento que tiene la población. Y si lo comparamos con el 2017, la PEA se redujo en 104.677 personas, que equivale al 3.22% del PIB. Por su parte, la población económicamente inactiva, es decir, los lisiados, los pensionados y las personas que se aburrieron de buscar trabajo y ya dejaron de buscar trabajo, se incrementaron en 185.967, entre el 2021 y el 2020. Eso equivale al 13% de la población económicamente inactiva del 2020. Si yo lo comparo con respecto al 2017, la cantidad de gente que está en población económicamente inactiva aumentó en 392.000 personas. Eso es el 34% de la población económicamente inactiva del 2017. Por otro lado, los ocupados plenos a abril de este año, con respecto a abril del año pasado, se disminuyeron en 58.300 empleos. Romero indicó que se deben de crear políticas públicas que mejoren los salarios. Porque a la situación de disminución del empleo se le agrega el hecho de que los salarios reales están disminuyendo. O sea, ha habido una pérdida de repente relevante de poder adquisitivo. Noticias 12, Darlen Tellez.